Dice, sean f y g las funciones definidas por f de x igual a 2 menos x y g de x esta es la 8 2 menos x para x es distinto de menos 1 y se calcula los puntos de corte los puntos de corte cuando son cuando los dos valen lo mismo ya está ahora esto pasa aquí multiplicando opero 2 por x 2x más 2 menos x cuadrado menos x igual a 2 queda menos x cuadrado más x igual a 0 empieza con la x queda x menos x más 1 igual a 0 y los puntos de corte son x igual a 0 y x igual a 1 no estaría de más dibujarla por lo menos entre el 0 y el 1 el poso la grafía de f y g sobre los mismos e yo voy a posar la parte que me interesa que es entre el 0 y el 1 el resto que es por culo vamos a ver para 0 esta le voy a dibujar de azul esta vale 2 o sea que esta sería una cosa así y la otra es como es la otra para 0 vale 2 y para 1 vale 1 pero no sé si va a ser así 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 el caso es que son así tengo que restar una menos otra no sé cuál pasa por encima pero me da igual porque yo hago la integrada si me da negativo la cambio el signo tomo por culo yo soy así de fina filipina pero bueno vamos a calcular cuál pasa por encima quiera que no voy a calcular 0,5 esta batería 1,5 o sea que esta y esta valdría menos y esta valdría 1, algo esta vale más o sea que 2 menos x sería esta esta pasa por encima y hay que hacer la integral de 0 a 1 de 2 menos x más 2 partido aquí más 1 como veis la integral es muy muy fácil no fácil sino muy fácil esto sería 2x ¿para sacar el qué? ¿qué me estás contando? ¿el qué? ¿sacá esto? si si contra los puntos de corte suele ser o más pero bueno hostia la he hecho mal que es restando ¿no? restando pero ya una vez que está hecho ya es sería 2 menos 1 medio menos 2 por logaritmo neperiano de 2 menos 0 más 0 más 0 lo que dé ¿vale? me da igual me da igual lo que dé mira el número ya y una vez que lleva ahí ya me da igual el número que dé y una vez que me da igual me da igual